Pues otro lunes más, otra jornada jugando aquí a Waterdeep Dragon Age de Dungeons and Dragons 5ª edición con Gaiska, buenas tío, y con Jaime, y con a los mandos de Eric. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a comenzar donde lo dejamos la partida anterior. Es el cansancio después de tantas horas de marcha a través de las alcantarillas de aguas profundas. Es el cansancio después de tantas horas de nervios y de tensión sumergidos en ese extraño reino oscuro, tenebroso. Es el cansancio de vuestros cuerpos y de vuestras almas el que apenas os deja pensar correctamente cuando os dais cuenta de que han pasado ya varias horas desde ese momento en el que volvisteis a ver la luz del día, del día incipiente, de los primeros momentos del amanecer, cuando retirasteis esa tapa de la alcantarilla para con esfuerzo salir no solamente vosotros de aquel lugar, sino llevar junto con vuestros cansados cuerpos lo que podría considerarse los restos prácticamente desprovistos de vida del señor Flom. Bueno, lo habéis rescatado, pero el precio que ha pagado él por aquel asunto turbio en el que se vio metido parece ser que sin comerlo ni beberlo ha sido terrible. Y así lo habéis contado una y otra vez porque ya no es la luz de las primeras horas del día sino ya la de la mañana bien avanzada, la que se filtra por las contraventanas de la habitación donde lleváis sentados largo rato, largo rato incómodos en vuestras ropas vuestras ropas totalmente manchadas por la humedad y la podredumbre y la suciedad de las alcantarillas sentados explicando una y otra vez al capitán Justus Staget al cual conocisteis de aquella manera en el almacén del Centarin, en el Callejón de la Vela explicándole como digo una y otra vez lo sucedido mientras el hombre, mientras fuma en pipa, os mira y os pregunta continuamente cosas, detalles parece querer saberlo todo de lo que ha ocurrido allí abajo en las alcantarillas y mientras os mira, mientras exhala el humo de la pipa mientras que en esa habitación totalmente repleta de legajos, de papeles, de pergaminos donde no han dejado de entrar y salir continuamente guardias que parecen informar al capitán de cosas que están sucediendo a lo largo y ancho del distrito del muelle cosas que parecen ponerlo de peor humor conforme avanza la mañana una vez más se gira hacia vosotros y os dice de verdad que pensé que no tendríais la locura suficiente para meteros en las alcantarillas supongo que estaréis satisfechos con lo que habéis logrado así que hay algo más que queráis añadir a lo que me habéis contado y os dais cuenta de que durante todo este tiempo el capitán os ha ido sacando toda la información incluso detalles que apenas recordabais y se ha ido tomando nota de todo y os pregunta ¿hay algo más que queráis contarme? no sé, tiene que tener en cuenta de que acabamos de salvar la vida no de una sino de dos personas así es y os estoy agradecido y cumpliste en lo que os pedí el asunto lo habéis resuelto en las alcantarillas las calles no se han visto afectadas de momento pero os habéis cruzado en el camino del gremio de Shanatar y mucho me temo que vuestro pellejo corre peligro no sé qué os ha pasado por la cabeza no sé cómo os habéis atrevido a semejante locura habéis asaltado una casa segura del gremio no sé si seréis vosotros o quién será pero alguien va a pagar por este asunto y las calles del distrito del Muelle se van a convertir en mucho más peligrosas de lo que ya son no os confundáis no tengo nada contra vosotros ni habéis incumplido ninguna ley de la ciudad pero quiero que tengáis claro que vuestras vidas se van a convertir en bastante más interesantes de lo que han sido hasta ahora ¿tenéis algún lugar donde refugiaros? si yo fuera vosotros no me pasearía por el distrito del Muelle durante un buen tiempo hasta que las cosas se calmaran no, pero son ciudades grandes podemos encontrar algún sitio seguro yo os digo cómo está la situación ni siquiera puedo garantizar que estéis a salvo durante el día en las calles de este distrito el gremio de Chanatar es extremadamente poderoso y tiene ojos y oídos en todas en todas partes como tantísima gente en esta en esta ciudad pero os insisto no creáis que tengo nada contra contra vosotros al contrario habéis quitado de en medio a gente a gente peligrosa ese almacén donde os encontramos anoche hace tiempo que lo habíamos estado vigilando sabemos que es un un centro donde el Centarin organizaba sus sus grupos y lo utilizaba como como zona de almacenamiento de de equipo pero tuvimos que dejar de de vigilarlo cuando las cosas se pusieron más más difíciles no tengo ni ni hombres ni recursos para poder vigilar y mucho menos tomar acciones en en el distrito del muelle contra toda esta situación que se nos ha venido que se nos ha venido encima y desde luego espero que todo sea mucho más crudo ahora entre entre el Centarin y el gremio de de Chanatar y veis que coge uno de los uno de los papeles que le han pasado en la en uno de los últimos guardias que entró y os dice que el señor señor Flon ha sido ha sido trasladado al al templo de de Chauntea pero según me dicen su su recuperación de producirse será será muy lenta ya habéis visto cuál puede ser el grado de ensañamiento de crueldad que que practican esta gente para para muchos de los viandantes que veréis por la calle el el gremio de Chanatar no pasa de ser un un grupo de simples delincuentes carteristas o ladrones pero ya sabéis vosotros quienes son en en realidad están detrás de algo y no creo que paren hasta que lo hasta que lo consigan y van a hacer que todo esto se vuelva mucho más mucho más complicado de lo que ha sido hasta hasta ahora y el Centarín tampoco va tampoco va a aflojar os recomiendo que os alejéis como os digo del distrito del del muelle pero por otra parte os felicito os felicito por las felicitaciones pero tristemente yo no soy de aquí tristemente vine hace dos días a esta ciudad no conozco la ciudad si me puede recomendar alguna zona donde vivir alguna zona donde pasar las noches sin que sea muy caro el gremio el gremio tiene como os decía ojos y oídos en todas partes de la ciudad pero en algunas puede actuar más impunemente que que en otras fuera del distrito del del muelle se lo piensan más antes de antes de hacer cosas que no tengan vuelta atrás o que llamen demasiado la atención el distrito del castillo el distrito del norte serán lugares más seguros incluso el distrito sureño aunque ahí hay otras bandas y otros grupos que actúan que pueden tener relación con con Xanatar en cualquier caso os insisto los muelles han dejado de ser seguros al menos durante un tiempo tampoco creo que el gremio ordene algo directo contra vosotros de un modo de un modo inminente porque por lo que me habéis contado ese semiorco al cual matasteis en las alcantarillas había fallado la organización posiblemente no se lo tomen de un modo demasiado demasiado personal no creo que les hayáis interferido en ninguna de sus de sus operaciones pero alguien no sé si vosotros o quién va a pagar por va a pagar por todo por todo esto eso por un eso por un lado por otro vuestro amigo vuestro amigo Crick le hemos estado tomando declaración no podía no hablé con vosotros en el almacén porque no confiaba en vosotros iréis aprendiendo con el tiempo de que en esta ciudad y más concretamente en esta calle del distrito del Muelle la confianza es algo muy muy peligroso y muy difícil de ganar nuestros informadores nos dijeron de que Crick había estado hablando con una persona en el portal bostezante una semi-orca una mercenaria y esa mujer en cuestión está relacionada con con los Centarim creemos que que es al menos un mando medio o tiene algún tipo de responsabilidad en la organización y estamos muy pendientes de todo lo que ocurre alrededor del Centarim nos fíamos de ellos tampoco como del gremio de de Sanatar si por mí fuera todos ellos se irían al fondo de la bahía para que no volvieran para que no volvieran nunca de todas maneras después de hablar con él simplemente sabemos lo que pasó no él no tiene ninguna relación con el con el Centarim y todo fue simplemente un un tema de una pelea de de taberna el problema no es ese sino que mientras que lo teníamos bajo custodia en el en el juzgado de aquí del distrito del del muelle nos ha llegado una una denuncia de el que parece que es vuestro antiguo capitán capitán es que empieza a buscar por allí por los legajos otro papel capitán malaca al parecer os acusa concretamente a crick y a vuestro compañero recius de haber robado del barco un un cargamento o una serie de de barriles hay algo que podáis decirme de de esto eso es todo mentira te puede creer a ese capitán que no tiene ni un duro no tiene ni donde cabese muerto ni mucho menos que pagar su tripulación te mira fijamente mientras continúas fumando pipa no te no te confundas este asunto no lo resolveré yo simplemente quiero poneros en antecedente será el magistrado del juzgado el que resuelva este este asunto es un buen es un buen hombre no tenéis por qué preocuparos ya he hablado con él sobre este problema y le he contado lo que me contó Crick a ver sabemos que el capitán os debe dinero sabemos que no os pagó los jornales pero ese es un tema en el cual la justicia de aguas profundas no va a entrar los contratos o los tratos que tuvierais con él son de tierras muy lejanas y no han sucedido bajo nuestra jurisdicción sin embargo los barriles os los llevasteis del barco en el muelle creo que a 300 metros de la puerta de donde estamos eso en esta ciudad es un robo el magistrado está dispuesto a hacer la vista gorda porque en fin sabemos lo que lo que hay y Crick ha sido muy sincero al al respecto los podrían mandar a los dos durante una buena temporada a los campos de trabajo del norte de la ciudad pero el magistrado como os digo está dispuesto a olvidarse del asunto siempre que devolváis los barriles o que pagáis la cantidad de dinero en la que él mismo pase esa esa mercancía ¿por qué me ha hablado? ¿por qué se cree que tengo yo los barriles? no no quiero decir que en algún momento os hayáis alojado en alguna casa de huéspedes de la calle del muelle en cuatro habitaciones diferentes y que dentro de esas habitaciones tal vez haya unos unos barriles no voy a hacer ese tipo de de suposiciones de lo que sí estoy seguro es que de que si esos barriles son entregados en el juzgado o la cantidad en la cual el magistrado los tase este asunto no llegará a más y hacesme caso la ley en aguas profundas de un modo u otro se termina cumpliendo y estar a malas con el magistrado no es una opción bueno yo ahora yo no tengo nada en contra de en contra de vosotros y la la acusación de de malas que es contra contra Crick y contra y contra Recius de Recius no habéis sabido nada más desde que llegasteis aquí o se pararon en diferentes en diferentes habitaciones todo irá bien todo irá bien siempre que este asunto se resuelva siempre podéis ir a hablar con el magistrado y que ver si podéis llegar a algún tipo de solución legal con con él yo os recomiendo que en este asunto vayáis por los derechos yo bueno si alguien ha cometido un delito pues yo creo que ahora nosotros en este aspecto no tenemos nada que ver ni siquiera me gusta la cerveza de todos modos como como os digo no tenemos nada en contra vuestra ni habéis los aquí presentes infringido ninguna ley de aguas profundas así que cuando cuando queráis podéis podéis marcharos lo que os agradecería es que me dejarais algún algún modo de poder contactar con vosotros en que en que posada vais a vais a estar que no tarde demasiado en encontraros si tengo que si tengo que buscaros cuando encontremos alguna alguna posada decente donde alojarnos nos pasaremos por una un sitio de guardia para decir le mandé un mensaje muy bien un último un último consejo es que se ríe da dos caladas a la pipa la posada que tenga unos buenos baños de acuerdo otra pregunta suponiendo que esta gente Craig y Recius tienen que devolver los barriles ¿cuánto tiempo dispondrían antes de meterse en un buen lío? el el magistrado ha dejado el asunto durmiendo durante un par de días pero más tiempo no lo podrá dejar habrá audiencia pública y tanto Crick como Recius serán juzgados y las pruebas son evidentes hay demasiados testigos bueno supongo que ya se ocurrirá la forma de estancar el asunto llegando a bien con todo el mundo por supuesto nosotros obviamente no bebemos cerveza una buena una dama como yo por favor Recius y Crick deberán saber cómo traerla los los libran antes ¿verdad? para que puedan recoger y devolver esos barriles si si no están no están detenidos simplemente se han abierto se han abierto diligencia Crick si he estado hablando con él durante unas cuantas horas y Recius se marchó hace hace un rato de aquí del cuartel supongo que os estará esperando fuera y tened mucho cuidado ya os digo no me gustaría encontrarme con vuestros cadáveres tirados en el canal o en alguna zanja nos cuide nos cuidemos bien nos cuidaremos bien no se preocupe bueno pues ¿qué vais a hacer? ahí ya el capitán da por terminada vuestro interrogatorio han pasado horas Decrime fío pero ese cabrón de Recius antes de devolver los barriles se los envíe de todos hombre ya había venido alguno yo no pienso darles un dinero yo no pienso darles nada de dinero que se apañen quizá bueno igual pueden llegar a un acuerdo con el capitán bueno pues cuando salís del de la casa de la guardia en cada distrito de aguas profundas hay varias casas de guardia y esta en concreto se encuentra en la calle del del muelle que es la la gran avenida o mejor dicho es el enorme muelle que recorre todo el puerto de la de la ciudad así que salís directamente a los embarcaderos a las docenas de de naves que se encuentran allí pues ya atracadas son como decíamos los los primeros días del del otoño luego os confirmaré la fecha y las tripulaciones como sabéis por el tiempo que habéis permanecido embarcados se preparan ya para quedarse aquí en aguas profundas o tal vez para emprender las últimas navegaciones del año antes de que el invierno convierta prácticamente en impracticables aguas del norte del mar de las espadas hay ajetreo en el en el muelle y no podéis quitaros de encima la sensación de ser observados tal vez desde alguna ventana tal vez desde alguna puerta o tal vez aquel grupo de personas que está allí remendando redes y remendando velas esté más pendiente de vosotros de la cuenta o tal vez son solamente esas paranoias que tal vez simplemente estéis tan sucios y llamáis tanto la atención que incluso los marineros que llevan meses embarcados no pueden evitar fijarse en vosotros de recios no tenéis pista no lo encontráis por ninguna parte cuando cuando salís lo que sí veis es que justamente al lado de la casa de la guardia hay otro edificio de aspecto oficial con una placa sucia de bronce manchada por el salitre corroída donde se lee juzgado del muelle y gente entrando y saliendo de allí guardias gente con aspecto de tener bastante problemas corrillos en las puertas veis personas vestidas con togas y con túnicas discutiendo unos con otros y tal vez ese sea el juzgado donde se vaya a dirimir ese asunto de los de los vajiles cuáles son vuestros planes estáis muy cansados no habéis dormido vuestro cuerpo ya comienza comienza a fallaros y tal vez echáis de menos un lugar donde al menos poder echaros donde descansar donde vuestra mente se evada o tal vez simplemente donde dormir como muertos durante 14 o 15 horas y tratar de olvidar todo lo que ha ocurrido o tal vez volver al portal Vocesante para contarle a a Bolo o a quien sea que esté allí pendiente del asunto lo que ha terminado por ocurrir contadme cuáles son vuestros planes pues yo creo que la segunda sería la mejor opción acercarnos desde el día a Bolo que hemos cumplido lo que nos ha dicho comer algo ahí o cenar y luego ya buscar alguna como eso ya está más alejado de los muelles buscar alguna posada por ahí donde buscar vamos donde dormir creo que sí hombre teníamos el podríamos volver a la antigua posada todavía tenemos si no me equivoco mal alguna noche pagada quizá podríamos dormir allí y a primera luz salir huir de allí yo creo que según lo que ha dicho el capitán igual no es buena idea quedarnos aquí en el distrito de los muelles cuál es mejor salir coger un algo que nos lleve un carro mato o algo que nos lleve a otro distrito y buscar a otro sitio hombre claro deberíamos pasar por la otra posada a buscar a Recio eso sí Recio si está por ahí bebiendo no lo vas a encontrar en toda la jodida noche ni en dos días no sé esperemos que nos esté gastando todo el dinero de sus lingotes esa jodida esa jodida posada creo que tenía duchas en común tenía agua podríamos lavarnos y lo que te digo dormir unas horas y luego ya salir bueno vamos a o tú lo ves demasiado lo ves demasiado arriesgado no pero a ver habría que tener si es cierto que parece ser que las bandas estén bastante agitadas por aquí habría que pensar en tener cuidado sobre todo porque nos vieron saben quiénes bueno con quiénes fuimos tú dirás entonces pues si estamos cansados dormimos aquí no hay problema tenemos la posada ahí aquí a a nada andando pues os dirigí hacia la casa de huéspedes en la cual habíais contratados no recuerdo mal unas cuantas noches cinco o seis noches en previsión de lo que iba a ser una estancia corta en la ciudad y cuando llegáis pues encontráis al mismo viejo totalmente arrugado como una pasa en la ventanilla de ese mostrador protegido por barrotes de de madera buenos días que peste traemos una noche movidita vuestro amigo ha estado aquí hace un rato el chiquitito el el canijo con con el fuerte con con ese de piel verde ya que se han que se han ido que se han llevado unos barriles que tenéis arriba unas cosas y no sé que dijo que si que si veníais que ya esta noche os veíais donde habíais quedado vale pero vamos que las habitacioneras tenéis pagadas y aquí el dinero no se devuelve eso lo tenemos claro ¿no? si no lo preocupen perdonad que le pregunte creo que no le pregunté el otro día tienen baños ¿verdad? comunes o por lo menos individuales creo que no he visto ¿me podría dar un baño en esta posada? tenemos las letrinas las letrinas que tenemos ahí son buenas para para las cosas y si quiere un baño pues se va usted a la casa de baños que hay aquí que hay abajo vamos que no me puedo dar un jodido baño en esta posada yo tampoco me reanía no no se puede dar un jodido baño en esta posada señorita pero puede ir a la casa de baños que allí que seguro que tienen agua y hasta jaboncito tampoco me parece tan mala opción pues no es mala ayuda mucha gente a a lavarse yo es que esas cosas no ya viene el invierno ya no hace calor ya ¿para qué? ya ya vemos verano ¿qué hacemos? ya no se suda tanto pues bueno pues muchas gracias tiene usted toda la razón creo que no yo por lo menos iré a a los baños ahora mismo no es que huela mal es que apesto a Ocloaca pero bueno que eso aquí es normal ya lo veo ya bueno ya lo veo no ya lo huelo pues nada a seguir bien igualmente vaya usted con Selune bueno pues salís a la calle del a la calle del muelle que es esa que es esa calle que si que si miramos el el mapa el muelle pues recorre todo el sur de la de la ciudad todo el sur de aguas profundas y ¿dónde os vais a dónde os vais a dirigir? ¿cuáles son vuestros vuestros planes? Solomon mi memoria creo que está perdiéndose unos días ¿dónde habíamos dicho que habíamos quedado con Recio Seacric? no yo creo que me da un golpe también o algo porque no recuerdo igual se refería al portal Bostezante es la única opción que se me ocurre es lo único que conozco de esta ciudad tristemente y las alcantarillas no creo que las alcantarillas sea un buen lugar para volver a la misma no creo que que sí lo mejor sería acercarnos a ir a a media tarde noche sí pero antes un baño y dormir un poco estoy reventada sí exacto aunque ¿vaño ir a la casa de baño entonces? sí no sé si deberíamos dormir un poco antes de ir porque si vamos a dormir en esa posada no va a servir de mucho el problema el problema es que si nos quedamos a dormir en la posada con la peste que tengamos como tengamos que dormir otros días más allí va a ser horroroso espero no tener que dormir mucho más allí prefiero ir al baño yo primero si quieres quedarte no sé tú verás no te preocupes vamos primero para allá pues vais a la casa de de baños un nombre generoso para ese establecimiento que es poco más que una barraca construida entre los muros de dos edificios de piedra que dan al frontal de los de los muelles donde por un una moneda de plata pues conseguís cada cada uno un barreño de madera con el agua tibia que bueno siendo generosos podremos pensar que que es limpia y nueva puesta en esa en esa tina donde conseguís relajaros donde conseguís limpiar vuestro cuerpo de toda esa mugre y toda esa suciedad y conforme dejáis caer la ropa en el en el suelo pues ves que de ella salen algunos bichos ves que esa ropa ya prácticamente allí os ofrecen también lavarla y prepararla pero sabes que nunca podréis volver a mirarla con los mismos ojos ni a las camisas ni al vestido ni a esas botas ni a los zapatos y después de una hora aproximadamente allí salís con la ropa entre comillas limpia oliendo bien descansados todavía con ese cansancio ya más mental que que físico y dispuestos a tal vez a a terminar el trabajo con la parte más artificante de todo ello ¿verdad? cobrar aquello que se os prometió 100 dragones de oro cada uno bien cierto ¿dónde está ahora mismo las pinturas y el saco? las pinturas las tengo yo el saco lo tengo yo en la posada ¿verdad? sí pues habrá que pasarse por ello el saco lo voy a dejar el saco lo voy a dejar de momento ahí las pinturas las tienes tú las llevas las puedes llevar encima sí porque se me estaban no tenían las tenían más o menos estas dimensiones eran unas tablas no demasiado grandes pues sí pero quizá habría que venderlas no voy a estar cargando con ellas por el día quizá podríamos intentar venderlas antes de ir al portal a la a la casa de huéspedes esta donde estáis alojados sí o no depende si queréis coger eso no sé si hay algo de valor ahí yo me lo llevé todo eh tengo unas pertenencias un saco pero todavía tenemos unos días pagado la esa taberna deja ahí el saco no no molesta tenemos pagado esa esa posada de momento nos valdrá como caja fuerte esperemos 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 vale eh pues entonces vamos a buscar algún sitio donde vender esto si hay algún no los antiguos ¿no? los dibujos no sabría no sabrías valorarlos no sabrías tasarlos necesitarías un experto en pintura tal vez en alguna parte de la ciudad sin duda habrá tiendas habrá establecimientos habrá marchantes de arte que puedan ayudarte a determinar el valor de esas pinturas tal vez incluso a a buscarte un un comprador difícilmente en el distrito del puerto donde los intereses de sus habitantes pues parecen ir hacia temas mucho más abundantes como el comer el beber el jugar no crees que aquí encuentres un establecimiento de ese tipo quizá en el portal sepan algo quizá en el portal conozcan algún algún artista supongo que ahí habrá gente de todo tipo que pueda guiarnos entonces ¿vamos hacia ya o qué? volvemos al final no hemos dormido que pero ya es media tarde va así ¿no? es media mañana media mañana quizá unas horas no no pues venían mal quizá sí de llegar allí de noche además no sé que ahora abre el portal quizá habrá solo por la tarde el portal de Vocesante como supisteis cuando estuvisteis allí no se haga nunca sus puertas jamás están cerradas para la para los aventureros ni para los los clientes del del local siempre hay gente a unas horas más que otro pero sin duda a media mañana estará abierta y es posible que incluso tenga más gente que cualquier otro establecimiento de la ciudad pues entonces la mejor idea es ir a que allá me encanta gracias indecisión vamos hacia allá el portal Vocesante atravesando las calles del distrito del del muelle subiendo hacia el norte vuestro intento de preservación os hace evitar los callejones las callejuelas esas calles más oscuras buscáis las calles principales y aún así no os quitáis de encima esa sensación de estar siendo observados de estar siendo vigilados después de caminar un rato abandonáis el distrito del muelle llegáis al distrito del castillo donde todo cambia donde los edificios son más limpios donde las avenidas son más amplias donde los carruajes y los caballos comienzan a a resultar más comunes mientras que el gentío además pues tiene otro aspecto ves como los edificios oficiales hay oficinas del gobierno de la ciudad hay establecimientos diferentes que parecen ser oficinas de oficinas de de abogados casas comerciales negocios importantes hay bastante trasiego por aquella parte de la de la ciudad y finalmente llegáis a la puerta del portal bostezante que efectivamente no solamente está abierta sino que ese mismo ese mismo guardia o vigilante semi-orco que recibió la primera vez parece reconoceros de un solo vistazo asintiendo con la con la cabeza mientras abre la puerta para que podáis pasar tal vez como incluso si os estuviera esperando que no me gusta que habrán liado ya estos dos bueno vamos a descubrirlo pasamos para dentro pues cuando entráis en la posada del portal bostezante os recibe esa sala común en la cual solo habéis estado una vez pero de la que tenéis recuerdos terribles de ese combate en el que cerca estuviste de perder la vida y ese pozo oscuro ese pozo que parece llamaros como si algo desde su interior os atrajera hacia la la oscuridad de las profundidades de todo aquello que mora bajo las ciudad de aguas profundas y todavía en vuestra cabeza no podéis concebir como alguien en su sano juicio entre en este lugar como alguien en su sano juicio se siente en una mesa junto a ese pozo del que puede salir en cualquier momento cualquier cosa como ya vosotros mismos habéis sido testigo pero ese mismo cerebro que os dice cómo es posible os dice que todo está correcto como si vuestro lugar fuera este como si el lugar de todo aventurero como si el lugar de toda persona que tiene ansia por conseguir fama gloria riqueza y tesoro fueran estas mesas tal vez esperando una oportunidad desde el fondo de la sala común desde la barra el posadero simplemente os mira con un gesto de reconocimiento mientras continúa sirviendo cervezas para la bastante cantidad de público que se encuentra ya aquí a esta a esta hora y con un simple gesto de la cabeza os indica uno de los reservados que se encuentran en el otro extremo de la habitación más allá de esa singular chimenea tallada con la cara de un demonio que tanto llamó la atención el primer día que estuvisteis aquí y una de las una de las camareras se os acerca y os dice eh Bolo os está os está esperando bien ¿dónde dónde dónde está allí en el en el reservado supongo que estos estaban con él no se te oye eh no 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 estaba hablando por cierto dígale a Durnam que nos traiga un un par de pintas de su mejor cerveza esta vez creo que las va a pagar Bolo pues ves que haz una tirada de 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 insight dificultad 10 eso que has dicho parece haberla sorprendido profundamente bueno yo claro que sí cariño no te preocupes que enseguida te llevo la te llevo la cerveza ¿es algo de comer? sí algo poco no algo buena cantidad algo de carne vale os llevo un surtidito de de carnes y guiso bien bien bolo bombita cuando os asomáis al al reservado veis como en la como tras la mesa se encuentra Bolo vestido con esa con esa ropa asuntuosa con esa ropa de de encajes de terciopelos con las mangas acuchilladas en su mano estruja su gorro con la pluma de de faisán y veis que en su rostro pues han aparecido unas profundas ojeras y veis rastros de de lágrimas y veis como en la mesa hay varias jarras de cerveza ya vacías una de ellas volcadas formando un charquito en la en la mesa y un par de platos con restos de de comida y cuando cuando aparecéis en la en la puerta os mira con los ojos totalmente enrojecidos oh bienvenidos amigos míos pasad sentados sentados junto a mí a a compartir esta esta hora de de tragedia y y sufrimiento es es horrible lo que ha lo que ha pasado aunque creo que 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 vosotros sabéis mejor que yo de primera mano lo que ha lo que ha sucedido con con el pobre señor Flom por favor contadme solo sé lo que lo que me han informado los los guardias y y y lo que lo que René me me contó de lo que había sucedido en el en el almacén torturado y mutilado que será ahora del pobre señor señor Flom pero 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 contadme y veis que saca un una especie de 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 notas de papel un tintero y una pluma y se dispone a tomar nota de todo lo que le de todo lo que le contáis por favor no dejan ningún detalle es cierto que le arrancaron los dientes de un modo horrible aún no he podido ir a verlo no poder soportarlo bueno no no te preocupes no no fueron todos solo unos pocos unos pocos de arriba o de abajo creo que de ambas mandíbulas el gremio del chanatar cada vez está cada vez está peor es es horrible ¿sabéis lo que supone para para un hombre como el señor Flom en la flor de la vida en el apogeo de su belleza física el el verse despojado de de sus mejores atributos de qué de qué va a vivir las damas lo 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 han dicho que ha quedado tuyido que que apenas podrá podrá caminar tendrá que ir con con bastones y además lo han quemado ¿qué va a ser de qué va a ser de él? bueno haremos todo lo que se pueda porque Polo siempre ayuda a sus a sus amigos y haremos todo lo todo lo posible porque cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve el señor Flom regrese a la a la a la plenitud de de su salud es es mi obligación y y así lo y así lo haré yo os estoy muy agradecido por lo menos por por haber salvado su su vida aunque haya quedado en este estado tan tan mísero y y lamentable bueno pues ah mira aquí vienen las cervezas traen allí las las cervezas y la comida bueno y y contadme qué habéis averiguado de de todo esto qué 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 está sucediendo por qué hemos llegado a a estos extremos de 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 salvajismo en la en la ciudad por todos los dioses esto es aguas profundas esto no es puerta de Valdur ni 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 por qué por qué se están comportando así las personas no 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 lo sabemos la verdad pero parece que están bastante agitadas las bandas debe 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 haber algún algún motivo que que habrá que que habrá que averiguar y pásame por favor el cerdo frito y y que que podremos que podremos la bandeja y y vuestro y vuestros compañeros pensábamos que estarían aquí con usted pues pues no 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 ha no ha venido no ha venido nadie no sigo solamente los los guardias para para contarme lo que ha lo que ha sucedido y no ha ido a ver a su amigo no me atrevo no me atrevo a acercarme no 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 podría apartar más de mi mente la la imagen de su figura deforme es que es que no sé qué va a ser de solo sé lo que me ha contado Neverember estaba muy estaba muy afectado y y bueno yo espero que espero que él se haga cargo de la mayor parte de los de los gastos de la recuperación del señor Flon que van a ser realmente cuantiosos no queda más remedio no queda más remedio que hacer que hacer algo ay usted sabe la razón usted sabe la razón por la que las dos bandas están pegándose según según eres por por ese asunto estúpido del del tesoro del tesoro escondido paparruchas que se cuentan por las por las calles me comentó me comentó él que os había os había contado sus sospechas de que iba el el asunto sí exactamente es lo mismo lo mismo que sabe usted parece que es lo mismo que sabemos nosotros pero cómo pueden cómo pueden pensar las las bandas y y y todos estos como peras que en algún lugar de la ciudad hay escondido una cantidad semejante de de dinero medio millón de dragones de oro pero pero es posible que alguien piense que que eso está por ahí escondido lo que sería capaz de hacer la gente por por ese por ese dinero pues creo que te estás respondiendo a ti mismo medio millón de dragones de oro pero si solamente es un es un cuento es un cuento es cierto es cierto que Lord Neverenberg realizó una gestión nefasta en la ciudad que nadie recuerda un 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 señor un señor de de aguas profundas tan 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 corrupto tan cuestionable como él pero pensar que que apartó de las reservas de oro de la ciudad metal suficiente para acuñar medio millón de monedas de oro y esconderlo en en algún lugar y ocultar la localización de ese lugar en en un objeto que 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 permitiría encontrarlo y que ahora nadie sabe donde donde es absurdo es absurdo con ese dinero podría ser cualquier cosa seamos sinceros bolos ¿de qué te dedicas tú la vida? ¿a qué te dedicas? soy bueno pensé que pensé que me conocían pero soy 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 un más famado autor y escritor de 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 obras obras maestras sobre geografía historia razas de Faerún mitos leyendas recopilo toda la información que encuentro y mis editores que son gente generosa y paciente pues lo lo preparan todo y y de eso de eso vivo bueno he hecho expediciones y aventuras a todos los lugares de de Faerún estas botas han estado en lugares que no que no sospecharíais ni siquiera y ese es mi modo de mi modo de vida un modo de vida que no está al alcance de todos por supuesto ¿alguna vez has visto junto medio millón de monedas de oro? jamás no creo que nadie haya visto nunca junto esa cantidad de de dinero pues por lo que me respeta tú también lo estás buscando esa cantidad ahora mismo estará todo el mundo que se entere estará buscando como locos esa cantidad incluido tú pero pero Ilira ¿sabes qué tipo de persona puede estar detrás de esa cantidad de dinero? ¿sabes qué tipo de persona se cruzaría en mi camino para conseguirlo? ¿te lo puedes imaginar? pues prácticamente cualquiera cualquiera daría media vuelta y huiría lo más lejos posible pensad que si eso es cierto si fuera cierto ese dinero es de la ciudad bueno porque Berember acuñó ese dinero con el oro de aguas profundas ¿quién va a querer robarle medio millón de monedas de oro a los señores ocultos de aguas profundas? ¿y esperar salir indemnes? pues supongo que cualquiera que lo oiga la historia y se entere porque por contar que sugera medio millón eso es lo que eso es lo que cuenta lo que cuenta la historia es realmente es realmente pero es un cuento porque la ciudad el Orneberember cuando ocupó el puesto de señor descubierto de aguas profundas la ciudad estaba al borde de la ruina y él hizo mucho por levantarla pero también es cierto que se enriqueció sus propios bolsillos en el proceso y se cuenta que cuando trajo a todas aquellas contingentes y mesnadas de mercenarios de las islas y del sur para que hiciera las labores de guardia se encontró con problemas para los pagos y para tenerlo todo bien asegurado ordenó acuñar esa cantidad de dinero para calmar a los comandantes de sus contingentes mercenarios y que antes de poder usarlos fue expulsado de la ciudad los señores ocultos lo destituyeron y lo echaron pero que eso sea cierto señores ocultos a que se refiere con señores ocultos ah olvido que olvido que se os nuevos en la ciudad que 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 sabéis del sistema de gobierno de de aguas profundas eso es lo que sé asumiré asumiré que nada bueno ya ya sabéis que esta es una ciudad magna enorme aquí viven cientos de miles de de personas y como podréis imaginaros el el gobernar esta ciudad es una tarea realmente difícil hace mucho muchos muchos siglos y y vamos desde casi el comienzo de la ciudad como tal se diseñó un sistema de gobierno un tanto peculiar que hay otros otras ciudades y otros estados que han intentado copiarlo pero con poco con poco éxito veréis a ver como como los Jesús nadie sabe exactamente quién gobierna esta ciudad hay un consejo de señores personas notables sin duda alguna importantes pero nadie los conoce nadie sabe quiénes son ni siquiera entre ellos mismos la mayoría saben quién se sienta a su lado en la mesa del consejo todos acuden a sus reuniones enmascarados y cubiertos por ropajes y protegidos por artes arcanas que impiden que nadie conozca su rostro su nombre y quiénes son tal vez la persona con la que acabáis de cruzar por la calle sea uno de los gobernantes de la de la ciudad siempre hay apuestas y siempre hay dimes y diretes sobre quién puede ser y quién no puede ser uno de los señores enmascarados de aguas profundas pero incluso las leyes de la ciudad prohíben intentar averiguarlo y es un delito capital el intentar hacerse pasar por un por un señor de la de la ciudad se dice que al inicio de este sistema lo que querían antiguamente era que nadie conociera a los gobernantes para que nadie fuera capaz de llegar a ellos y nadie fuera capaz de influir ni de corromperlos ni de conseguir de ellos favores de ningún de ningún tipo por supuesto es un sistema que no funcionaría si no hubiera una cabeza visible alguien con un rostro conocido con una voz autorizada que pudiera hablar por el gobierno de la ciudad y ese es el señor descubierto de aguas profundas ahora mismo es la la señora mano de plata pero hasta hace un par de años era Lord Neverember y así es como funciona la la ciudad nadie sabe realmente quién la quién la gobierna aunque el señor descubierto por supuesto es la persona más importante y quien toma todas las las decisiones digamos del día a día del gobierno y del funcionamiento tal vez por eso Lord Neverember se entusó tal vez tomó tantas decisiones y tan incorrectas que los señores ocultos decidieron destituirlo y expulsarlo de la de la ciudad se supone que están ahora mismo no puedo no puedo imaginar que en algún lugar de esta ciudad haya oculto medio millón de monedas de oro es una cantidad ridículamente imposible el gobierno supongo que que viven en ese castillo que se ve oh te refieres al castillo de aguas profundas oh no no por supuesto por supuesto que no es un error muy muy común nadie sabe donde residen los señores los señores enmascarados no no digo el señor el señor descubierto en este caso mano de plata señora mano de plata tampoco tampoco lady lady mano de plata vive en el palacio de aguas profundas más al norte en el distrito del del castillo el castillo en sí es el como decirlo es el centro neurálgico del del ejército de aguas profundas es el último bastión de defensa de la de la ciudad allí reside la milicia están los arsenales están parte de los campos de entrenamiento pero no es el edificio de gobierno eso es el palacio y donde residía los neverenberg oh los los neverenberg son una familia de muy muy rancio abolengo en la ciudad de aguas profundas una de las familias nobles más más importantes recuerdo hace muchos años que publiqué un compendio un quién es quién con las 78 familias nobles más importantes de aguas profundas y los neverenberg no eran de los más antiguos pero sí eran de los más de los más importantes hace tiempo tuvieron una residencia en el distrito del mar un lugar delicioso sin duda alguna uno de los lugares con las mejores y más bellas mansiones de toda la costa de la espada y yo diría incluso que de que de Faerun pero cuando Lord neverenberg se casó se apropió de la de la mansión de la familia de su de su esposa y vivió allí hasta que fue expulsado de la de la ciudad hasta que perdió el el poder y con la pérdida del poder la la mayor parte de sus posesiones en la en la ciudad que ahora forman parte del del patrimonio de su hijo ¿sabe dónde se encuentran ahora mismo un remember y y vos y ¡Oh bueno! Renaer es es un alma libre es un es un ser de lo de lo más peculiar aunque la verdad que lo he visto muy afectado cuando vinieron a contarme lo de el pobre señor Flom me dijo por cierto que quería hablar con vosotros que si os veía que os dijera que que pasaría esta tarde por aquí por el por el portal abostezante para para ver cómo había ido cómo había todo y todo y que tenía importantes cuestiones que tratar con con vosotros ¿y Flom? ¿dónde se encuentra ahora mismo? Flom se encuentra en el templo de Chauntea y me temo que pasarán meses allí sometido a a las curaciones y los tratamientos de los de los clérigos pero dudo mucho que vuelva a ser el mismo según me comentan incluso creen que su espíritu está está roto y que ha que ha enloquecido simplemente por él debería ir a a verle una mano amiga y una voz amiga siempre es importante tal vez tal vez mañana tal vez mañana por la mañana me me reúna el valor para para enfrentarme a esa a esa situación ¿qué será de él? ¿qué será del pobre señor Flom? me temo que la vida tal como la conoce sea se ha terminado para él en fin ¿y el jamón ese está bueno? no está mal no está mal bueno pues yo me tengo que me tengo que ir marchando porque tengo que hablar con mi no, no, no antes se tiene que quedar aquí porque creo que nos debe usted algo ay, sí es que son todas estas cosas que se me han venido encima de pronto y uno olvida las cosas las cosas importantes las cosas importantes un segundo creo que está conectado Relsiv Relsiv entró en el en el Fantasy Ground ¿lo puedes llamar por favor para invitarlo a la no, no si está en el enlace en el canal no lo había no lo había visto bueno estás ahí perfecto bueno pues justamente cuando habéis planteado ese tema del del dinero como surgido como convocado por el no sé cómo lo hace por la puerta del reservado aparece vuestro compañero Ressius limpio no parece quedar en él un rastro de las cloacas ni de ni de todas esas aventuras descansado ya después comentaré con Ressius lo que ha lo que ha ocurrido y bueno pues Ressius tú cuando entras por la puerta de ese reservado escuchas precisamente como lo que a tu afinado oído suena a viles excusas de alguien que está intentando escurrir el bulto a la hora de pagar descurrir el bulto ah vale Ressius ha venido por favor siéntate aquí con con nosotros en esta hora de dolor y de tragedia pero hemos de celebrar que por lo menos vosotros grandes héroes habéis salido vivos de las de las alcantarillas he estado tomando nota de todo lo que me han contado tus compañeros que combate que situaciones más la muerte del goblin pero pero ¿cómo sucedió esto? cuéntame Ressius cuéntame bueno no solo fue el goblin la verdad la verdad es que los comienzos fueron bastante duros en la cloaca esa en la que estuvimos pues había una especie de ojos con dientes volando hacia todos los lados y y era era serioso serían tal vez algún tipo pequeño de de contemplación uff tanta cerveza voy a tener que ir al excusado disculpadme no 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 ¿dónde vas tú? le siento bueno pero pero que pero que ocurre porque os mostráis tan tan desconfiados denos el dinero y usted se puede ir a donde quiera y a las letrinas y lo que usted quiera ay el bill metal hombre no es por el dinero pero un trato es un trato no os he contado nunca como se acuñan los dragones de oro en la en la ciudad es una historia muy muy interesante pero cuando nos da el dinero no la puede contar esperéis bueno vosotros habéis sido totalmente sinceros conmigo yo bueno lo primero que quiero que sepáis es que Bolo siempre cumple su palabra no hay nadie en ningún rincón del mundo que pueda decir que Bolo incumple sus obligaciones o que escurre el bulto dicho esto no tengo el dinero que no tiene ni un pavo me enfrento a ciertas dificultades pasajeras económicas ciertos retrasos en los cobros de mis derechos de autor sobre mi última guía de monstruos pero esto es totalmente pasajero pero no os preocupéis porque está todo previsto yo mira a mis compañeros y directamente les enseño el puño no es necesario llegar ni de lejos al contrario os voy a recompensar de un modo que no solamente cubrirá la deuda que he contraído con vosotros sino que es mucho más de lo que podíais esperar he preparado para vosotros una recompensa realmente apabullante nunca podréis imaginar de que se de que se trata y ves que saca del surrón lo que parece ser un portapergaminos de cuero que lo abre y os lo tiende a ver a ver que es esto los más promesas no queremos nosotros no trabajamos lo cojo y mira a ver lo abro como tú lo abres lo tienes que leer tres veces antes de asimilar lo que es es una escritura de propiedad es una escritura de propiedad a nombre de Bolo de lo que parece ser algún tipo de residencia o de casa dentro de la ciudad de aguas profundas concretamente en un lugar que parece que se que se llama callejón del cráneo del troll que se encuentra en el distrito norte y la escritura de propiedad pues parece describir lo que es una casa de grandes dimensiones ese esa es mi recompensa para vosotros quién iba a pensar que 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 conseguiríais tanto tanto por vuestro esfuerzo esa esa vivienda vale muchísimo más de los 100 dragones de pierdo dinero con todo este asunto vale muchísimo más de los 100 dragones de oro que os prometía a cada a cada uno pero es lo único que que tengo ahora mismo que ¿cuál es la trampa a ti? porque ¿la trampa? claro me parece muy sospechoso que no quieras pagarnos eso pero es esto que tiene mucho más valor no no tal vez me fallan las palabras o tal vez es que estoy tan estoy tan atribulado por toda esta situación y la vergüenza que siento si tuviera el dinero os daría el dinero pero no lo tengo y hasta dentro de un par de meses que me paguen no podría pagaros ese dinero yo no puedo vivir sabiendo que vosotros habéis arriesgado la vida y habéis devuelto a Flon aunque sean unas condiciones deplorables y pensar que no ganáis nada ¿qué puede pasar de aquí a dos meses? ¿dónde dices que está esta vivienda? ¿perdón? ¿dónde dices que está esta vivienda? en el callejón del cláneo del troll en el distrito norte uno de los mejores lugares residenciales de toda la ciudad allí vive vamos gente de una categoría y un estatus social importante profesionales dueños de negocios hay escribanos hay gente incluso en el distrito norte vive incluso gente de la nobleza gente de posible gente de la alta sociedad de aguas profundas eso no 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 estarás llevando a las chabolas de aguas profundas seguro ya voló la casa sí de hecho yo lo que lo que me gustaría es que fuéramos juntos a verla que la vierais y que si la aceptáis después pasáramos por el por el magistrado para para formalizarlo todo a ver déjame hablar con mis compañeros apártate un poco sí pues yo voy a lo de las a lo de las letrinas no 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 quédate a la vista pero de verdad que tengo que ir pero es que sale por la puerta y se va a dirección a la a la letrina recios encantado eh tío que pasa que a ver dinero nos nos hace falta para ser sinceros vale tenemos los dragones estos de plata que conseguimos y los cuadros por vender o sea pero a lo mejor una vivienda sí porque nosotros hemos llegado aquí estamos de hotel ¿sabes? si esta vivienda es suya y no la podemos agenciar pues eso que nos ahorramos de lo que dice este hombre me creo la mitad nada tío pero no nos queda otra pues nada le seguimos y a ver si tenemos suerte y si no pues que le den por culo un inciso eh Recius desde que saliste de las alcantarillas pero creo que tú no estabas cuando lo estaba comentando con con ellos que os llevaron a la casa de la guardia de la calle del muelle para que dierais allí declaración de todo lo que había pasado en las alcantarillas os trataron bien nos acusaron de nada eh lo que sí te dijeron a ti el el capitán Justus Staget que es el mismo que llegó con la guardia al almacén del Centarin después de la matanza de los de los Kenkus es que el capitán Malak os había denunciado a Kirik y a ti por el robo de unos barriles de de cerveza y te dejó muy claro que aunque a él eso le importa más bien poco el magistrado del juzgado de los muelles eh si en dos días no devolvéis los barriles o no pagáis el dinero que el magistrado considere que valen esos barriles eh si dará orden de que os detenga pero que me estás contando jajajaja pero si os han soltado os habéis ido a la a la posada donde tenéis los barriles los barriles los habéis sacado de allí lo tenéis vosotros Kirik está en otra posada con los barriles y vosotros decidís lo que vais a lo que vais a hacer ¿llenos de cerveza? sí coño pues lo llamo lo que quede ¿dónde están los barriles? ¿los tenemos? ¿los tenéis? sí pues se los devolvemos para ellos vale los habéis llevado al juzgado y se lo habéis entregado allí al magistrado yo no tengo problema en esto vale pues nada pues allí simplemente en el juzgado de la calle del muelle os han dado un cacivo de que habéis entregado los barriles ta 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 ha quedado todo todo resuelto bueno podéis continuar con vuestras cosas pues es lo que te digo seguimos al bolo y a ver si tenemos suerte y por lo que sea sube su casa aunque no me lo creo yo tampoco seguramente lo que pone aquí parece de gran tamaño o sea que podría servirlo y si no siempre si es una propiedad esto siempre se puede vender más adelante sí pero en el callejón del troll ha dicho ¿no? del cráneo cerca callejón del cráneo del troll callejón del cráneo del troll en el distrito norte además me gustaría hablar con bolo antes de que se fuera bueno no sé si lo has escuchado antes recio pues aquel tipo que rescatamos del muelle el señor Rainer Neremenber el hijo del señor sí viene por la tarde quiere hablar con nosotros podríamos estar por aquí tomando unas cervezas antes de que llegara luego ya subir para arriba además me gustaría preguntar a bolo dónde podemos encontrar algún vendedor o comprador de arte ya sabéis por qué chalo bueno pues bolo regresa al cabo de unos minutos después de haber ido a la a la a la deltrina y mientras se asoma por la puerta se vuelve y unas las costilletas con salsa para para cuatro trae sí y se vuelve a sentar ahí en la en la mesa bueno cómo va cómo van vuestras conversaciones yo creo que en cuanto que veáis la propiedad en cuanto que veáis la casa os va a enamorar es una es una casa exquisita clásica de aquí de aguas profundas de la arquitectura señorial de aquí de la de la ciudad vamos la mansión que le gustaría tener a más de un buen caballero y por supuesto para aventureros exitosos como vosotros sí sí por eso si todo es cierto no hay ningún problema pero bueno pensamos que si va a venir ahora Renard quizá deberíamos esperarle aquí y ya llegamos más tarde bueno pero él vendrá por la él vendrá por la tarde ya que ya que hemos comido podemos aprovechar y podemos acercarnos a a verlos el el carruaje nos deja nos deja allí en un en un momento ah bueno entonces en ese caso vale comemos y vamos vale bueno pues cuando cuando salís cuando estáis saliendo del reservado llega la llega la camarera con la con la nota y la deja en la en la mesa pues es decir no no nos importa liquidar esto y después arreglamos es que he venido pelado he dejado todo para el tema del pago de las cosas de del tratamiento de de Flon y la verdad que ahora mismo estoy sin un cuarto con la la bolsa pelada me avergüenza muchísimo lo paso fatal pero son cinco monedas de oro haz una tirada de de inteligencia investigación dificultad cinco los tres el que vea la nota el que mire la nota yo también la miro si si pues una tirada bueno si la miráis varios es fácil de ver no sé por qué no salen ahí está ahí está lo de hoy ahí está lo de ayer que no ha sido apagado no sé por qué ahí está lo de lo de antes de ayer es la es la cuenta de que que tiene allí la la roncha que tiene Bolo en en el portal de vos cesantes esto en fin va mira no igual se lo voy a apagar yo vale bueno vamos a coger el vamos a coger el carruaje os va a encantar el sitio que que maravilla pues cuando salís del portal bostezante os montáis en uno de los carruajes que sirven para que la gente pues se traslade por la ciudad a través de las avenidas principales sin tener que que caminar es un cobre por persona quien se va a quitar los cuatro cobre porque Bolo hace el gesto como de buscar pero estás muy mal muy mal de verdad es que pero vamos que son problemas temporales esto se soluciona en cuanto que sabes que si si vendes esa saqueta que tienes igual podría vivir un par de meses tranquilamente pero tengo que mantener la imagen simplemente si va a ser temporal en unos días todo esto está todo esto está arreglado bueno pues en el carruaje y ese carruaje os lleva traqueteando con su rueda sobre el cuidado pavimento de la de la carretera alta que ese es el nombre que recibe la avenida que desde la puerta sur cruza toda la ciudad hacia el norte hacia la muralla del del norte y tras dejar atrás los edificios del distrito del del castillo entráis en un barrio diferente que incluso podéis notar incluso en el ambiente y en las personas que veis por la calle como todo cambia sutilmente las calles son más tranquilas no hay tanto trasiego de personas atareadas buscando tal vez negocios o tal vez donde llevar o donde traer documentos o donde intentar pues buscarse el pan sino que son residencias son residencias realmente señoriales hay algunos que son bloques de lo que parecen ser apartamentos pero otros son realmente residencias con jardines con vallas el silencio el silencio es lo que impera en la ciudad los ladridos de los perros que parecen vigilar las calles veis varias patrullas de la guardia paseando tranquilamente por las avenidas y ves que la mayor parte de las personas que circulan por aquí lo hacen en en calesas lo hacen montados a caballo y a pie pues lo que parece que van son sobre todo sirvientes o criados a hacer su recado con las con las cestas y las bolsas de mimbre de la de la compra veis damas agarradas a los brazos de caballeros todos bien vestidos paseando tranquilamente parándose a hablar unos con otros con gran educación cuando se cruzan en las esquinas bajo las bajo las farolas y en algunas fuentes y algunas estatuas ves que los edificios están todos todos cuidados y cuando llegáis a un punto determinado vos lo dices aquí bajamos caminamos tres minutos y llegamos al callejón os va a encantar no sé por qué me tomo peor vamos a ver y cuento eh habéis pagado ya el carruaje entonces si ya lo he pagado yo tristemente pues nada venga pues cuando cuando camináis por las calles ves que hay algunas tiendas algunos negocios y ves que en las avenidas principales se abren calles con entradas que son arcos perfectamente todo todo limpio todo ordenado ves que hay algunos puestos de venta callejeros pero que son perfectamente muy presentables puestos de comida y ves que en la entrada de cada uno de esos arcos hay placas con los nombres y todos son callejón de tal callejón del grifo callejón del dragón al lado y el cuarto al que llegáis es el callejón del cráneo del troll es la casa más espectacular y más grande de todo el lugar y cuando entráis efectivamente pensáis que ibas a encontrar un callejón pero no es tal cosa más bien es una plaza más bien es una plazuela a la que se abren pues docenas de edificios docenas de casas de aspectos sumamente respetables sumamente cuidadas donde podéis ver jugando en la calle niños bajo la atenta mirada de lo que parecen ser sus nodrizas como en las puertas pues las criadas barren los escalones de entrada como parece que hay algunas tiendas o algunos negocios dentro de esa dentro de esa plaza y Bolo en un ademán o señala una de esas casas la casa es muy grande la casa es enorme y termina rematada en una torre en una especie de aguja con un chapitel afilado y la casa ha visto tiempos mejores en lugar alguna su planta baja está edificada con grandes sillares de piedra y las plantas superiores también son de piedra y madera el tiempo parece que no ha tratado bien al edificio en muchas partes la pintura está desconchada muchas de sus ventanas están tapadas con lo que parecen ser tablones o telas ves que incluso desde aquí abajo en lo que debe ser una tercera o cuarta planta del edificio el alero del tejado se comba un poco hacia abajo podéis ver como regueros de humedad caen por las paredes y también veis una cosa que os llama mucho la atención el edificio tiene varias puertas y la planta de abajo parece ser que en algún momento alojó algún tipo de negocio porque de su puerta principal encima veis como sobresale el soporte de lo que debió ser el cartel o el letrero de algo tal vez una tienda tal vez un negocio y esa planta baja está cubierta por cristaleras tapadas desde el interior como os digo con telas y tablones es es fabulosa a que nunca adivinaréis cómo se llama es la mansión del cráneo del troll os voy a poner uno nunca lo hubiera adivinado realmente y esto esta mansión la ha abierto él con las llaves le hemos visto las llaves pues lleva unas llaves ves que va hacia una de las puertas ves que el edificio tiene varias puertas en la planta de abajo hay unas escaleras que llevan directamente a lo que parece que es la planta de arriba parece que la planta de abajo pues tiene sus propias entradas independientes a lo que parece que sería pues esa parte como de local comercial y trasteando con las llaves hace tiempo que no que no vengo y es 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 la bodega esta de aquí ves que empieza a abrir la cerradura chirría clax se abre la puerta se abre con un crujido y entráis a la planta de la de la casa donde podéis ver generosas telarañas que cuelgan de viejas lámparas y que cuelgan por los rincones el suelo está cubierto de de polvo con algunas pisadas hay muebles cubiertos por sábanas otros parcialmente descubiertos ves que la la madera de esos muebles pues parece que tiene picaduras de de carcoma el aire huele a cerrado a a humedad como si nadie hubiera vivido aquí en bastantes años bueno y esto tiene habitaciones está conectado al agua de la de la ciudad perfectamente las letrinas funcionando es una maravilla de casa perdona abolo perdona abolo el verde de los tejados no será no 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 es el ese verde aguas profundas es un color muy característico de aquí de la de la ciudad que se le da a la a la a las casas un toque si bueno en verano cuando el sol pega esto desde el monte aguas profundas todo todo el barrio las casas que están pintadas con este color es una vista espectacular y esto bueno si a ver yo sé esto una manita de pintura unos arreglos esto seguro que encontráis a alguien y esto se queda fabuloso quiero revisar el estado de las maderas a ver si vas a subir a la escalera y se va a hundir pues hombre desde la simple vista el estado no es muy allá ese es el ese es el aspecto yo cuando adquirí la la vivienda traje aquí a un profesional que lo revisó todo y me dijo eso que sí que son cosas estéticas pero que que funciona la casa perfectamente es más ves que se va por una de las escaleras empieza a pegar saltos en un escalón y aquello no aquello no se rompe y si venimos por aquí mira que está la habitación principal mirad que balcón desde aquí se ve toda la plaza aquí bueno aquí se puede poner un un estudio fabuloso y una y una habitación y eso no es lo mejor de todo pues ya os va llevando planta tras planta ahora luego os enseño los mapas os voy a enseñar lo que más os va a gustar sobre todo a ti que tú yo sé que eres un hombre de gustos refinados y que te gustan cierto tipo de establecimientos esto te va a encantar salí fuera y se dirige a la planta de abajo y ves que saca otra vez el manojo de llaves un un insight dificultad 10 por favor eh volo llame las llaves y si toma toma es es esta solo me das una no 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 te da todo el manojo de algo le tiembla como si tuviera una preocupación no sabéis de qué arriba no pasa y dice esta es la esto a que nunca adivinaréis que es este lugar no abrí la puerta os va a encantar pues a mí lo mismo abrí cuando abrí la puerta os encontráis ante lo que en algún momento años atrás fue sin duda la sala común de una taberna aún están las mesas aún están las sillas aún podéis ver incluso en algunas de ellas platos y vasos todo totalmente cubierto de polvo tras la barra aún permanecen algunas estanterías con algunas botellas totalmente también cubiertas de suciedad como si el tiempo se hubiera detenido y aquí nadie hubiera entrado durante años del techo venden un par de lámparas de rueda con velas cuya cera pues ha formado prácticamente grotescas figuras en el en el aire hay un par de ratones que corretean por allí y pisando con cuidado veis que al fondo se abre lo que parece ser la entrada a una gran cocina esto era la la bueno famosísima en la ciudad la taberna no lo vais a adivinar nunca que no sabéis cómo se llamaba la taberna el cráneo del troll sí la taberna del cráneo del troll bueno aquí era un lugar famosísimo entre aventureros y gente del distrito norte aquí venían aquí bueno una fiesta tremenda era un lugar de un un emplazamiento comercial fantástico y iba también la taberna porque está abandonada ahora de este edificio bueno es problemas legales el dueño falleció sin descendencia no tenía familia cercana nadie se quiso hacer cargo de los impuestos de la de la propiedad así pasó décadas ¿cómo? ¿impuestos? ¿has dicho impuestos? ¿qué impuestos? no os preocupéis de nada que eso está todo todo si precisamente está todo salgado además cuando vayamos al magistrado a hacer el traspaso de la escritura de la propiedad él os lo va a explicar todo y vais a ver que esto no debe absolutamente nada esto está todo salgado limpio aquí esto de verdad yo os digo os lleváis os lleváis un tesoro yo pues realmente porque no puedo pagaros a cada uno ahora mismo las 100 piezas de oro pero esto esto es un esto vale un dineral yo eso lo compré en una subasta a la a la ciudad que se la había quedado porque nadie podía pagar los impuestos cuando compré la cuando compré la casa hace un par de años sí pagué todos los impuestos claro está ¿y desde impuestos hasta ahora? perdón lo he mantenido todo el día de todas maneras mañana cuando cuando vayamos a las oficinas del magistrado eso quedará todo absolutamente resuelto o sea que hubo un momento en el que tuviste pasta y que has hecho con toda la pasta que tenías amigos recios la vida es complicada y el dinero como viene como viene va tengo que tengo que admitir que las ventas de mi último libro fueron fueron muy bien pero hace ya unos años que se que se publicó pero estoy embarcado en unos proyectos nuevos y mis editores están muy insistentemente alentándome para que lo para que lo termine para que lo termine ya esto es una primicia no podéis contárselo a nadie pero estoy a punto de terminar la guía de bolo para los fantasmas y los espíritus va a ser maravilloso y en cuanto que eso esté entregado mis editores me van a pagar y todo volverá a la normalidad para los fantasmas y los espíritus y de donde ha sacado tanta información de guías y espíritus a que casas ha tenido que ir para escribir ese libro sé por donde vas pero en esta casa hay un fantasma a ver esto es muy triste de explicar es muy triste de explicar veréis yo compré precisamente la casa compré precisamente la casa porque pensé pensé que estaba embrujada pensé que estaba encantada pero es que aquí no hay nada yo he esperado obtener aquí pues información esperado obtener aquí conocimientos pero como no escriba la guía de bolo a los ratones y las ratas nada he traído espiritistas he traído hechiceros clérigos nada y en fin pues aquí está pero que es una propiedad magnífica se le ve aunque estén mal estado se ven las paredes bien y eso parece que aguantará os voy a poner los planos de la de la casa los veis todos ¿verdad? sí vale lo que lo que abajo a la izquierda como primera planta es la posada la posada con su sala común su barra lo habéis estado mirando todo su despensa su cocina su bajada a la a la bodega hay una bodega para cervezas otras para para vino bolo os asegura que no hay ningún tipo de puerta secreta ni de sitio que pueda llevar ni a las alcantarillas ni a ningún túnel esto está todo revisado asegurado esto está todo perfecto y en las partes superiores como veis pues hay habitaciones hay dormitorio hay salones es muy amplia las habitaciones son muy grandes y claro las paredes se ven pero sabéis perfectamente que para conocer el estado real del edificio tendría que verlo un tendría que verlo un experto que no 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 no